Aún tenemos el sorteo activo en la descripción del pedazo de Steam Deck 512 donde vas a poder disfrutar de todos los juegos de Steam y bueno pues esto gracias a nuestro patrocinador del canal Instant Gaming donde podéis encontrar los mejores juegos de PC, Playstation, Xbox y Nintendo al mejor precio así que tan solo tenéis que completar estos pasos y darle a participar y además podéis comprar pues algún juego a un buen precio la verdad para estas navidades así que ya sabéis participa en este pedazo de sorteo Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a una nueva mega actualización pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like y le diese por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse porque tenemos una nueva y gran actualización de Pokémon Unbound así que llegamos a la versión 2.0 y bueno pues incluye un montonazo pero que un montonazo de novedades y la verdad es que obviamente hay que jugarlo sí o sí y empezar de nuevo así que por eso nosotros vamos a probar desde el principio ya que cambian en diferentes aspectos ya que hay nuevos modos de juego hay diferentes puzzles de dificultad, repartir experiencia, nuevos gráficos, nueva música incluye el postgame cosa que no incluye la versión que más o menos salió para esta fecha del año pasado así que bueno pues que mejor manera de finalizar 2021 y empezar 2022 con esta mega actualización de Pokémon Unbound así que vamos a comenzar y voy a comentar más o menos lo que trae aunque bueno en la descripción obviamente vais a tener todo pero antes hay que ver el vídeo así que vais a tener pues el Chain Log que es todos los cambios que se han aplicado, cómo conseguirlo y demás así que bueno pues bienvenido a Pokémon Unbound vale pues antes de empezar bueno que obviamente es gratis que no lo hayas comprado que si no te han estafado vale pues bueno pues aquí nos explican un poquito acerca de la región de Borreus y bueno pues en el mundo en el que vivimos vale pues como he dicho todo es personalizable puedes coger entre chico o chica luego hay diferentes skins así que puedes poner el pelo amarillo o del color que quieras hay infinidad de colores voy a ponérselo de este color que me ha gustado pelia azul así que vamos allá podemos cambiar el color del traje este mismo y bueno pues le damos a que si vale pues ahora tenemos que decir cuál es nuestro nombre vale pues nos llamamos Galle está guapa la skin que me he puesto eh vale pues nos llamamos Galle nada pues si este es nuestro nombre bueno pues ahora determina pues tu mejor tipo de juego así que es la primera vez que juegas a Pokémon Unbound en verdad no pero vamos a decir que si vale pues estás jugando en Eclipse John GBA o no GBA no nosotros no vale pues tú sabes eh has olvidado como guardar no sé vamos a ver la que sí pero bueno vale pues aquí tenemos el tipo de puzlet que bueno incluye quieres incluir puzlet vale esto es como puzlet como yo creo que con más complicado vamos a darle que no vale pues se ha puesto que la dificultad que se ha elegido para los puzlet por si acaso no se os da bien se ha puesto la fácil vale pues puedes cambiar esto en el menú de opciones así que para que se haga efecto vale pues eh como podemos comprobar se incluye el tipo Hada y bueno pues quiere que le afecte el tipo Veneno le damos a que sí vale como veis esto es muy modificable muy modificable vale pues aquí tenemos incluso Glaze Core eh quieres que que incluya el tipo Tierra y Volador creo que es eso ¿no? así que le damos a que sí y nada pues bueno aquí está vale pues como veis hay diferentes modificaciones que se pueden hacer con respecto a ciertos Pokémon nada pues Veneno es la dificultad recomendada para ti vale pues puedes cambiar la dificultad y de esa manera pues puede ser un poco más complicado es decir que si le damos ahora mismo a que no aquí podemos elegir una dificultad más complicada es decir una dificultad más dura entonces no vamos a cambiarla porque si no se puede complicar demasiado y bueno pues se puede cambiar la dificultad en el menú de opciones así que por ese aspecto no preocupaos y nada pues aquí nos introducen en lo que viene siendo la región de Borrius y nada también tenéis más información en mi página web por cierto así que pues aquí está todo y bueno pues aquí empieza el evento ya sabéis que Hoppa y sus anillos van a ser un punto muy clave y muy importante el juego incluye mega evoluciones un sistema competitivo actualizado hasta la octava generación pero creo que no incluye Pokémon de octava generación creo que no incluye porque he estado buscando, he estado leyendo y creo que no incluye pero sí que por lo menos bueno vamos a revisarlo y ya está hasta la región que los incluye aquí de momento vamos hasta cuarta generación es que no quiero liarla no quiero liarla y no quiero cometer errores vale pues bueno aquí más o menos nos entra en torno pues a lo que viene siendo una historia que tenemos a Hoppa así que nada no la voy a traducir básicamente porque esto forma parte pues de algo más personal y quiero avanzar un poco más rápido pero lo que sí quería ver es la cinemática aquí tenemos a Articuno a Zat2 y a Moltres así que vamos a ver Hoppa que hace y bueno pues parece que vuelve a la oscuridad vale pues 16 años después Hoppa lo siento viejo amigo pero el futuro no es lo que parecía bueno pues no he podido protegerte no he podido protegerte y nada pues aquí como podemos comprobar este hombre habla con Hoppa y bueno pues al parecer es como si no hubiesen salido las cosas tal y como quería así que bueno tienes que proteger a mi hijo de aquel peligro así que necesito que lo protejas así que hasta la próxima viejo amigo y lanza la Pokéball con Hoppa pues a ver quien se lo encuentra la verdad así que bueno pues 15 años eso creo que eran 15 años antes o 16 años antes y ahora 15 años después bueno que habrá sido de mi padre la promesa de finalizar la guerra pero no se ha cumplido y no hay posibilidades vale como veis aquí más o menos nos adentro de la historia y se debe encontrar con la Pokéball no con algo ahí está la Pokéball es una Pokéball es para mí este Pokémon no puede ser Hoppa ajaja vale pues al parecer como la promesa de su padre pues que se ha cumplido vale pues vale pues acerca del Eternal Flower vale pues genial ahí lo tenemos y ahora pues van a ocurrir cosas con este Hoppa aquí viene el equipo de los Shadow si no recuerdo mal el equipo de los malos y bueno pues esta es la intro de Pokémon Unbound chavales tremendo juego tremendo juegazo vale pues ahí está y bueno pues seguimos con el siguiente evento porque aquí vuelve a aparecer Hoppa así que venga vamos allá y bueno pues nos lanza hacia un nuevo portal bien pues siguiente evento aquí tenemos a los científicos como podemos comprobar la historia es muy importante en este juego también incluye mega evoluciones y cosas de ese estilo pero la historia es muy importante aquí nos encuentra un rave Hoppa y algo nos ha ocurrido vale pues vamos a pasar un pelín rapidito porque estamos haciendo como especie de viajes y nada pues ahí está nos despertamos y como veis ya pues se puede andar de forma automática hay que hacer este evento aquí tenemos lo que viene siendo la poción y el del menú tenemos el cube de versión 3 que el cube es una especie es como la mochila ahí tenemos para guardar nuestro personaje la game setting bueno si pulsamos L y R bueno aquí tenemos la dificultad de los puzlets kit HM creo que estos son las MTs no? kit MT rápidas supongo que será como el poker lo que en pokemon diamante brillante y plan reluciente no voy a decir que no hace falta escravos de Mio supongo aquí se pueden cambiar las battle options aquí se puede poner la dificultad como veis mainilla o difficulty el repartir experiencia vamos se pueden modificar un montonazo de cosas para que lo podáis ir comprobando vale a ver igual esto no se puede cambiar de momento así que nada pues discard como podemos comprobar está todo muy optimizable bueno está todo vinculado en tiempo real he puesto que son las 11.52 aunque estoy grabando a otra hora he tenido que modificar la hora del PC básicamente porque si no se ve ya en el modo noche y a mi no me gusta el modo noche ya sabéis que no me mola mucho el modo noche vale pues vamos a activar este evento porque si no no podemos coger lo que viene siendo el inicial y bueno pues las skins al parecer si no recuerdo mal han cambiado y aquí vuelve a aparecer pero eso es un malamar no? eso parece vale vamos a ver ¿quién eres tú? de que parte vienes vale pues como que has atravesado un portal mágico y has entrado aquí pues está como flipando un poquito en colores este hombre así que bueno pues el objetivo como es normal es salir de aquí esto es nuestro rival que se va a ponerle Gary por ejemplo pues por ponerle algo vamos a ponerle Gary y ahí estamos viendo pues nuevas cositas vale pues ahora tenemos que intentar salir de aquí pillamos un objeto más una poción y aquí vamos a coger nuestros Pokémon iniciales que son un poco característicos la verdad así que vamos allá vamos a abrir la jaula y sale un Gaibel sale un Larvitar y sale un Veldum son Pokémon obviamente que son complicados de de subir de nivel así que nada pues nos voy a pillar a voy a pillar a lo que viene siendo que se Gaibel ¿no? Garchompola la verdad vale pues aquí tenemos vamos al Pokémon y él se coge a otro vale pues perfecto vamos a intentar necesitamos una llave pero no sé si tendremos esa llave o no está esa llave así que vamos a seguir investigando creo que la llave no la soltaban aquí creo vamos allá vale pues queréis desbloquear esa zona jejejeje no sabéis a dónde os habéis metido pero primero pues hay que echar como una batalla así que vamos allá con el primero de los sábados combate doble Malamar y Skorupi como veis hay Pokémon mínimo hasta sexta generación así que vale perfecto y ahora sí que sí he debilitado mola mucho el Dayout el boss que marca que tiene el juego este para las batallas y bueno pues ahí está vale pues perfecto no hay llave que valga de momento vale vale la puerta requiere nivel 2 para ser abierta vale da igual no nos importa vamos a continuar con la historia que esto sí me importa más vale a lo mejor bueno vamos a seguir por aquí bueno pues aquí hay otro evento ahora como veis está quemando lo está quemando están como haciendo como pruebas con ese Hundun como podemos comprobar y nada pues ahora vienen estos dos chavales aquí viene Marlon y bueno pues esto es importante así que ir traduciéndolo vosotros no voy a spoilear muchísimo tampoco porque es un es un inglés ya que que es más complejo la verdad es un es un texto el juego tiene lo que viene siendo un texto más por así decirlo pues es decir de nivel avanzado entonces pues tampoco quiero quiero cagarla mucho por así decirlo liarla mucho a la hora de traducir vale pues ya sabéis que tengo por ahí una guía medio activa pero está a medias y ahora ha cambiado bastante el juego así que lo ideal como he dicho es empezar de cero no sé si haré guía o no porque luego vamos a guardar venga porque luego algo aquí realmente pues no tiene mucho apoyo pero a lo mejor sí que me lo paso en directo el juego así que si queréis que me lo pase en directo dejar un pedazo de like y puede que meta el tema cartas y cofres de street loop que eso puede ser entretenido vale pues aquí llegamos al pueblo inicial que realmente pues es una pasada y bueno pues aquí tenemos a nuestro rival a Keri y ahí tenemos a un señor un poquito anciano que yo creo que es un viejo conocido así que obviamente es el profesor es el profesor y que todos conocemos así que nada pues vamos a pasarle esto rapidito básicamente porque quiero seguir avanzando y quiero que veáis cosas nuevas tanto gráficamente como bueno aquí en los combates como veis se ve rosita esto y han mejorado lo que viene siendo todo el tema de los combates ah mira también nos dice aquí si es super eficaz o no mirad aquí tenemos sin ataque dice esto no es eficaz este ataque no es eficaz porque tipo roca y como veis la flechita arriba en steel en vez de decir no es super eficaz pues nos dice bueno en vez de decir no es que es super eficaz si nos pone que es una flecha arriba como que significa que es super eficaz así que pues creo que significa eso si no cometió ningún fallo ni fail así que pues ahí está victoria y perfecto pues aquí tenemos el profesor que este es el profesor de esta región es un poquito mayor pero bueno pues ahí lo tenemos vale pues claro que si vale pues bueno más o menos les explicamos y nos dice que la siguiente tarea es ir a bellingtown y ir hacia el pokepart para recibir un pedido o un paquete así que pues ahí lo tenemos vale pues perfecto conseguimos replente y demás nos da la pokedex vamos a revisar la pokedex nos explica confundir la pokedex nos da también pues pokeball nos explica pues que en la ruta 1 podemos capturar ciertos pokemon vale pues aquí como veis tiene una especie de guardado automático y ahí vamos a revisar lo importante vamos a ver la pokedex bueno la pokedex no es nada del otro mundo miren que el número 56 no es nada del otro mundo la verdad la pokedex es no me pensaba que iba a ver diferente pero no aquí tenemos la lista de pokemon muy pokemon blanco y negro 2 casi todo tanto gráficamente todo más o menos se ve y bueno pues ahí lo tenemos el mapa nos lo ha dado no el mapa no pero podemos bueno vamos a seguir avanzando bueno por aquí tenemos que entrar a su laboratorio al parecer vale pues bueno tenemos que ir a nuestra madre no se que nos ha dicho vale está la casa de gery que ahí tenemos a la madre de gery la verdad es que se ve muy bien lo que viene siendo todo el tema de las skin el movimiento de las skin mira ya está muñecos de nieve obviamente esto es navidad pura y dura obviamente no pero pero no he subido el vídeo en fechas como si fuese navidad galle que haces tienes que ir a ver a tu madre vale si si tengo que ir a ver a tu madre pero no se donde vive mi madre vale esa canción vale pues aquí lo dan entrenadores aquí vive mi madre vale vamos a hablar con ella creo que se como que se unen las canciones porque escucha la canción de tanto exterior como ahora interna vale pues nos cura y más o menos nos comenta pues todo eso nos da lo de las misiones secundarias y más objetos así que bueno pues ahora a partir de ahora pues como podemos comprobar ya podemos avanzar aquí nos explica nos da más objetos se custom y pose bueno esto es para cambiar de outfit y demás como veis esto es muy personalizable no lo sé como se pueden hacer tantas cosas con tan poco por así decirlo aquí podemos cambiar en varias ocasiones tenemos esta misión no por ahí el outfit así que pues para quien le pone modificarlo ya sabéis que esto es una parte importante aquí tenemos las misiones como veis aquí se van a meter creo que las misiones secundarias y las principales así que como veis tenemos que ir ahora a la tienda así que vamos allá vale pues vamos a dirigirnos hacia la tienda pero primero pues mira que hay una bola de nieve esta a lo mejor esto es nuevo lo de la bola de nieve por ahí no se puede pasar así que obviamente hay que continuar por otras zonas así que subimos por aquí está todo modificado bueno la mayor parte de las cosas están modificadas y hay una mejora gráfica notable como podemos comprobar así que bueno llegamos a Belintown que es el lugar de Articuno aquí tenemos la estatua de este Pokémon y bueno pues hay un policía que está vigilando no vaya a ser pues que que la liemos y bueno pues vamos a la tienda y bueno pues aquí es donde tenemos que hacer el pedido ese que nos que nos han obligado también podemos comprar diferentes cositas y bueno pues objetos clásicos y típicos de lo que viene siendo pues la hasta tercera cuarta generación no hay nada así nuevo que nos haya visto vale pues vamos a revisar el cubo bueno se supone que ya tenemos como hecho eso así que vamos a ver el misión log y bueno pues tenemos que conseguir ahora pues a quien se ha llevado el el bueno el pedido por así decirlo del profesor vale pero yo lo voy a ir dejando por aquí porque realmente pues más o menos hemos visto lo más importante como podemos comprobar prácticamente cambia casi todo así que creo que no sé si es compatible las app creo que sí pero no he leído por ahí cosas pero puede llegar a fallar entonces lo recomendable es empezar de nuevo a jugarlo así que nada pues espero que os haya gustado como he dicho puede que me lo pase en directo así que pues más adelante tendréis más información en el apartado comunidad del canal y demás y bueno pues lo dicho me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like que le deis por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse chavales y como siempre pues un saludo y nos vemos en lo que viene siendo el próximo vídeo adiós